Nos encontramos en la calle 2 de Abril, dentro del complejo de las 1536 viviendas. Justamente estas son las 368 viviendas, así se llama este lugar. Estamos, como decía, por la calle 2 de Abril. Aquí, lamentablemente, la inseguridad se hace de esta calle. La inseguridad se hace de esta zona. Los ladrones hacen y deshacen en este lugar, ya que anoche ingresaron, abrieron algunos autos y se llevaron las baterías de los mismos. La gente deja sus autos aquí, sobre la calle, en las dársenas de estacionamiento que hay. Lamentablemente, son hechos que se repiten diariamente y los vecinos piden por más seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vive en este barrio? Sí, vivo en este barrio. Bueno, lamentablemente, vecinos denunciaron que les robaron las baterías, que siempre entran en los autos. ¿Es un poco insegura la zona? Sí, es un poco insegura. Es bastante insegura. A pesar de que hay serenos, sí. Lamentablemente, es un lugar medio inseguro. ¿Comúnmente la gente deja sus autos aquí en la calle? Sí, sí, sí. Suelen dejar, pero no es seguro. No es seguro. ¿Falta patrullaje? Sí, no se ve casi la policía por acá. Lamentablemente, como siempre, sí tenemos una comisaría acá cerca, pero no vemos patrullaje, no vemos la seguridad que tendríamos que tener. Le robaron a mi hija, ya le digo, le abrieron el auto, le sacaron dos silletas, mesita, un bidón que tenía, hasta una botella de agua para lavarse las manos que lleva, sí, rueda auxilio, sí. Y a nosotros varias veces nos rompieron, ya como dos veces nos rompieron ahí la ventanilla. Dos veces, ¿no? ¿Pasa seguido estas cosas, señor? Siempre. ¿Hay patrullaje? ¿Viene la policía? Hay recorrida, pero igual, igual, parece que espera el horario clave y ahí empieza nada. Me decía que hay problema de iluminación también en la zona. También, ahora tenemos luz, pero tuvimos problemas que no estaban viendo luz. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.